Hola, miau. Miau, miau, miau. Hola, linda. Hola, Mati. Hola, Mati. Hola, droopies. Tilly, acá tenemos a un perrito, el modo ahorro de batería. Benji. Fíjense que Benji podrá parecer enfermo, pero él ha sido así toda la vida. Desde que lo trajimos, el primer día que lo trajimos, él ha sido así toda la vida. Trata de evitar la fatiga lo más que se pueda. Y amigos, aquí andamos. Les deseo un excelente... Ven, ven, Mati. Un excelente viernes. Vete, Mati. Que tengan un excelente día. Y fíjense que ayer llevamos a inyectar a Mati, me le pusieron un medicamento ahora para las náuseas. Y que para algo, no sé, para desinflamar. No me acuerdo que... Híjole, ya le han puesto tantas cosas a mi niña. Pero casualmente, ayer no vomitó. Y me dijo el doctor, vas a ver que con este medicamento ya no va a vomitar. Y yo ya le escribí ahorita al doctor bien temprano. Le digo, discúlpame que te moleste tan temprano. Pero el medicamento que le estábamos dando, el primero, las pastillitas. Bueno, el primero no. El de las pastillas rosas, unas que les enseñé. Es para una enfermedad autoinmune. Y me dijo el doctor, bueno, vamos a darle unos cinco días a ver si reacciona. Y ayer era el día cinco. Y le dije al doctor, ¿sabes qué? Pues no ha reaccionado. Sigue vomitando. Entonces me dijo, bueno, tráemela para cambiar el medicamento. Ya no le desees. Vamos a darle otro. Hacer una prueba nueva. A ver si con este. Bla, bla, bla. Y, pero casualmente, amigos, ayer en día cinco no vomitó. Pero como quiera le pusieron el otro medicamento. Y hasta ahorita no ha vomitado. Tenemos, hola, hola, grupi. Tenemos unas, ¿qué les diré? 24, unas 36 horas. Vamos a decir, día y medio sin vomitar. Y, y bueno, pues ya rompimos récord. Hace mucho que no dejaba de vomitar tanto tiempo. Y, y, y. Ya no sé qué, qué, qué hacer con ella. La verdad, amigos. Vamos a ver si con este medicamento funciona. Que no es la cura. Pero vamos, de perdidos damos con, por dónde va la situación. Muchos, muchos me han dicho que le cambiamos el, el alimento. Y ya se lo vamos a cambiar. No se lo habíamos cambiado. Porque necesitamos ir experimentando con una cosa. Y luego con otra, y luego con otra. Y conforme ha pasado el tiempo, vamos experimentando. Sabemos que la metocopramida le ayuda a no vomitar. Pero eso solo quita síntomas. No cura. Ahora, ahora, ahora. Pelea de, pelea de gigantes. Me encanta cuando hacen eso. Que se miden. A ver quién está más grande. Y, y bueno, pues ojalá y esté bien. De serle, mándale buena energía a la mati para que ya se cure. Y bueno, por lo pronto no ha vomitado. No le voy a dar ni un medicamento. Vamos a dejar la, 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 la inyección que le puso ya el doctor. Me dijo que si no vomitaba, hoy le ponía otra, otra vez. Para ver si ya aguantaba unos días sin vomitar. Que al parecer sí. Pues no sabemos si funcionó eso. O estaba funcionando la otra pastilla de la enfermedad autoinmune. Y vamos a tratar de cambiar el medicamento, el alimento nada más a ella también. A ver si se puede. Porque los demás, pues a ver si no se lo ganan. Falta que se lo quiera comer. No crean si es un ánimo especial. En fin. Que tengan el mejor de los viernes. Y nos vemos al ratillo con más aventurías del Benji. Acá está. Y sus amigos. 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 Y sus amigos.